a tierras caribeñas, sino que lo hizo bien acompañada de nada más y nada menos que su amorcito Andrés Izquierdo. La salsera y el bailarín disfrutaron de una luna de miel adelantada y no se separaban para nada. Entre la constelación de estrellas no pasaban desapercibido para nosotros. En la alfombra roja Andrés trataba de calmar los nervios de la Dark Court con esa sonrisa y esa mirada penetrante. Vaya, esto sí que es amor del bueno. Andrés Izquierdo fue al lado de su amada en el momento más importante de su carrera. Para mí eres una ganadora. Con tan solo pisar ese escenario y estar nominada junto a grandes exponentes del género latino y urbano, das muestra de tu talento y profesionalismo. Se encuentra en un nivel súper importante. Te quiero mucho mi amor y estaré siempre a tu lado alentándote y dándote todos mis mejores deseos. Solo terminaré diciéndote que admiro Daniela. Y aunque Daniela Dark Court no logró alcanzar ningún premio, cantó como los dioses y temía entre el público a su fan enamorado y gran apoyo.